Mucho todavía por investigar en este caso, pero vamos a cambiar de tema porque les recomendamos una correcta higiene vocal. Esto ayuda a no contraer el coronavirus, de acuerdo a especialistas, y es que las enfermedades, infecciones orales son aprovechadas por el virus del COVID-19 porque nuestra boca contiene receptores que permiten que el virus se aloje en nuestro organismo. Pero más detalles en la siguiente nota. La higiene personal nunca ha sido más importante ahora en tiempos de pandemia. La boca, principal vía de contagio del COVID-19, tiene que mantener una correcta y adecuada higiene, ya que podría salvar su vida. El especialista en enfermedades bucales, Yarmando Benavides, explica que cualquier infección, caries o problema bucal sería aprovechado por el virus para alojarse en nuestro organismo. Si el virus ingresa a través de la boca, va a aprovechar todas estas deficiencias para poder arrasar con la barrera de defensa y provocar enfermedad. Y es que la boca contiene muchos receptores AC2, que son los que el virus del COVID-19 utiliza para alojarse y reproducirse. Y en la mucosa oral, en la lengua, en las glándulas anivales, tenemos esos receptores. Entonces el virus es capaz de poder multiplicarse allí. Es por eso que la saliva se considera como una vía de contagio. Es altamente contagiosa. Los positivos asintomáticos deben tener mucho cuidado para su higiene bucal y así evitar la propagación del virus. No deben bajar la guardia, deben usar sus encuagues, deben usar el cepillo tres veces al día. No deben compartir sus artículos de cuidado dental con otros familiares. También es importante separar lo que son los cubiertos, los platos, los vasos, las tazas, todo elemento que haya podido tener contacto con la saliva. Por ello, el experto recomienda el cepillado de dientes mínimo tres veces al día con una pasta fluorada. Te recomiendo una pasta dental fluorada independientemente de la marca, que tenga más de mil partes por millón. Tú lo buscas detrás de tu pasta dental y va a decir mil ppm, mil partes por millón. Utilizar enjuague bucal, separar los cepillos de dientes de los demás cepillos. Los utensilios para la higiene deben ser todos separados y de uso personal. Y de tener alguna infección o problemas dentales, acudir y realizar el tratamiento con su odontólogo.